... Buenas tardes, soy Patricio Márquez de la Asociación Asilla del Monte... ...Asociación Asilla del Monte, asociacionismo, solidaria e integración... ...y estamos aquí un año más, la sexta edición del torneo de convivencia intercultural... ...y aquí estamos un año más. Cuéntanos un poquito en qué consiste el torneo, cuántos equipos participan, en fin. Bien, pues este torneo nace de la riqueza que tenemos en Almonte, ¿no? Son más de 80 y tantas nacionalidades distintas y atendimos a bien de hacer un torneo... ...y qué mejor puente de unión que es fútbol. ...entonces hicimos un torneo donde lo que recreamos aquí, en nuestro municipio... ...es un pequeño mundial, es un equipo de Bulgaria contra un equipo de Rumanía... ...contra un equipo de Sudamérica, Latinoamérica, en fin. Y es un pequeño mundial a pequeña escala, pero que es muy curioso, muy bonito... ...y el aire que se respira muy... ...muy amigable. La respuesta es buena, ¿no?, de la gente, de la convocatoria, ¿viene en equipo? Hombre, la vista está que en la sexta edición lo tenemos que hacer en tres etapas, o sea, en tres días... ...empezamos en un día y esto va a terminar que se nos va de las manos. Muchos equipos que quieren aportarse, que quieren unirse y, claro, disponemos de un fin de semana... ...y no sé, van creciendo los equipos y tenemos un equipo nuevo, invitado de Lepe, que son senegaleses, creo... ...y un equipo nuevo este año y, nada, uniendo, jugando. Patricio, cuéntanos los equipos que participan en esta sexta edición del torneo. Pues mira, en este año tenemos a, tengo aquí las chuletillas, al Rociana Academia Real, un equipo de Rumanía de Rociana... ...tenemos al Rumanía de Almonte, que ellos han hecho la invitación, el latinoamericano, un equipo de latinoamericanos... ...un equipo de Bulgaria, de la asociación Kirill y Metodi, tenemos el Lepe, los invitados nuevos de este año son de Lepe... ...Agnuci, un grupo de senegaleses, el New Tea, que es una mezcla, es como un pequeño Dream Team... ...se han ido adhiriendo todos y, los que no han podido consolidar un equipo, pues, hemos hecho un equipo para que jueguen todas las personas que... ...entonces, un equipo, un Dream Team, digamos, vamos. El Almonte va a los pies, el juvenil, porque el grande, por motivos de agenda, no han podido... ...entonces vienen los juveniles representándolos, que vamos a ver cómo se portan. Y la Asociación de Blas Infantes, del equipo de Marroquí. Vale, por último, resúmenos, así brevemente, un poco, los objetivos que persigue la asociación... ...con el origen de esta asociación. Bueno, esta asociación surge de una amistad, de unas inquietudes, unas ganas de aportar a la sociedad... ...y decidimos constituirnos como asociación y llevamos hoy día tres líneas de asociación. El asociacionismo, cooperar con otras asociaciones, trabajando en red para llegar con solidar proyectos... ...y ejecutarlo y demás. La solidaridad, en la medida de lo posible, ayuda un poco al más necesitado. Y la integración, integración del colectivo que viene de fuera, integrarlo en nuestra cultura, en nuestro pueblo... ...en nuestro todo, que esto dentro de la integración es el torneo. Y luego, por último, se me acaba de ocurrir, el domingo tenéis también convivencia, ¿no? Hay paella gratis, he visto en un cartel, no sé, ¿cómo termina el torneo? Damos una comida el domingo, este año es una paella, que la hace un gran amigo nuestro, Eugenio Escolar... ...que tiene un taller de oído comida, desde aquí si nos ve Eugenio, gracias. Y este año es una paella y tenemos también la novedad de un castillo hinchable... ...para los niños que asistan como público el domingo. Es decir, todo es gratis, todo lo que hacemos desde Asía del Monte es, coste cero euros. ¿Cómo se presenta este fin de semana en el municipio? ¿Convivencia, fútbol, deporte? Cuéntanos. Muy buenas tardes, en primer lugar, como siempre, agradecer vuestra presencia aquí de los medios de comunicación... ...pues lo que tenemos hoy aquí, que comenzamos hoy viernes, es el sexto torneo intercultural... ...aquí en nuestro municipio, son ya seis años, seis ediciones, un evento que está ya... ...enmarcado dentro de nuestro calendario anual de actividades deportivas, es una referencia. Normalmente se ha hecho en mitad de octubre, pero bueno, este año se anticipa un poquito... ...a final de septiembre la fecha, por petición de la organización así, de los organizadores del evento... ...junto con el ayuntamiento, y es bueno, un torneo totalmente integrador dentro de nuestro municipio. Almonte es un municipio, como digo, totalmente integrador y progresista... ...y eso hace que se siga haciendo este torneo, donde se queda en un segundo plano... ...totalmente lo que es la competición, y donde se fomenta el hábito saludable, el deporte... ...y lo que es las jornadas de convivencia. Hoy empezamos desde las siete de la tarde hasta las diez de la noche, mañana sábado... ...tendremos desde las seis de la tarde a las diez de la noche, y el domingo igualmente... ...desde las seis de la tarde a las diez de la noche aproximadamente, que será la entrega de premios. Son ocho equipos, como novedad muy importante, o novedades en este caso, que vienen dos equipos de Rociana... ...y uno de Lepe, son asociaciones que se han incorporado este año, junto a las de aquí de nuestro municipio... ...y como digo, bueno, unas jornadas que son para eso, para disfrutar del deporte, digamos, rey... ...como dicen, el deporte rey que es el fútbol, jornadas de convivencia... ...y donde, bueno, lo que prima es, es la, digamos, la formación y la educación deportiva... ...antes que, antes que la competición, de hecho hay un trofeo que se le da a uno de los equipos... ...por ser el más deportivo, que vea la organización durante todo el transcurso del torneo... ...pues a ese se le premia también con un trofeo especial. He de también agradecer, que se me queda por detrás, al Almonte Balompié... ...que uno de sus equipos va a participar también en el torneo. El año pasado estuvieron los veteranos de aquí de nuestro municipio... ...y este año va a ser el grupo juvenil de aquí de la Asociación Deportiva... ...que va a participar, que comience mañana su andadura a partir de las seis de la tarde. Pero es importante también el aspecto integrador, ¿no?, de la inmigración... ...que forma parte de, bueno, de la sociedad en la que vivimos... ...y desde el Ayuntamiento fomentáis la concordia, ¿no?, y el, bueno, el bienestar social de todos, ¿no? Totalmente, como te decía antes, aquí no hay raza, aquí somos dos personas... ...aquí hay ocho equipos de ocho nacionalidades distintas... ...pero eso en nuestro municipio nunca hace un detonante para que no participe la gente... ...al revés, todo lo contrario, Almonte, como decía antes, totalmente integrador... ...totalmente progresista y eso, y eso, bueno, una muestra muy importante de este torneo, ¿no?, ...porque hay que dejar de discriminar, ¿no?, hay que dejar de ser racista... ...hay que dejar de, el tema de xenofobia la tenemos que dejar a un lado, el tema de racismo... ...y desde el Ayuntamiento siempre apostamos por la igualdad, siempre apostamos por la integración... ...hay que destacar y desde aquí tengo que hacerlo, tanto a los trabajadores del área de deporte... ...como a los del área de inmigración del Ayuntamiento, porque hace un trabajo extraordinario... ...para que esto sea posible y a la asociación, así, y a las demás asociaciones... ...que participan en el torneo, y como te decía, Almonte va a seguir apostando por este torneo... ...el municipio es totalmente integrador y va a seguir siéndolo en próximas ediciones... ...porque este torneo no va a quedar aquí, estoy convencido, está la sexta edición... ...pero ya para 2019 se están viendo cositas, viendo novedades para la próxima edición. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Bueno, gracias a todos los participantes en este... Juan, te acercas por aquí. Juan, Juan. Juan, sí, sí. El invitado. Juan, un poquito el invitado de este torneo, viene de Celepe, ¿vale? Agradecemos al Ayuntamiento, en primer lugar, a nuestra alcaldesa Rocío, nuestro concejal Iván, nuestra concejala Carolina, por asistir y apoyar en todo momento este torneo, que vamos ya por la sexta edición. Y la alcaldesa, ahora que diga unas palabras, ve cómo ella ve este torneo y cómo vamos. Rocío, con ustedes. Bueno, daros las gracias a todos por participar. Darles la enhorabuena a los ocho equipos participantes durante estos tres días. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de las instalaciones. Espero que hayáis estado a gusto, que hayáis servido estos partidos de fútbol para generar convivencia, para que os conozcáis. Sí, más allá de que siempre está uno compitiendo, ¿no? Porque al final se trata de jugar, pero el objetivo final, como sabéis, después de seis años, es que os conozcáis, que se establezcan relaciones sanas, una buena convivencia en nuestro municipio. Y nada, daros la enhorabuena y, por supuesto, no solamente a todos los jugadores que habéis estado durante estos tres días aquí, que sé que además supone un esfuerzo, ¿no? Después de venir de trabajar, venir y echar un ratito aquí a gusto con los compañeros y compañeras. Darles las gracias a Patricio, a la asociación, así, al monte, que siempre quien tira del carro, ¿no?, para la organización de esta jornada, de este torneo de convivencia. Bueno, participa la concejalía de servicios sociales y también el área de deporte, los trabajadores que han estado por aquí, ¿no?, ayudando, poniendo todo de su parte para que hubiera una buena convivencia. Y a las distintas asociaciones que habéis estado participando, ¿no?, la asociación cultural Kirill y Metodí, que anda por ahí el compañero, bien, ahí te veo, la asociación Blas Infante, la asociación musulmana Blas Infante, y a la comunidad rumana, que también ha estado aquí, a los compañeros que han venido de Rociana, que no los veo ahora por aquí, eso es, a la comunidad latinoamericana, que también andan por ahí, que habéis estado jugando hasta el último momento. Y, por supuesto, a los compañeros de ANUSI, que también han estado participando, y también, como no, a la asociación Al Monte Balompié, que aquí hay una representación, que también han estado participando. Bueno, daros las gracias a todos, y ahora vamos a poder disfrutar de una paellita de convivencia, después del esfuerzo, después de la diversión, también, pues vamos a poder estar un ratito, darle las gracias que está por allí el cocinero, Eugenio, que está haciendo una paella maravillosa, para que ahora podáis conoceros mejor, podáis charlar, y podáis disfrutar con la familia y amigos que os han estado acompañando. Así que, muchísimas gracias a todos, felicidades por el éxito de esta sexta edición, y vamos a por la séptima, ¿no? ¿Tenéis ganas, no? Pues nada, vamos a por la séptima. Enhorabuena a todos los participantes, enhorabuena. Bueno, también nos queríamos agradecer a los que han ayudado un poco también, en la medida de lo posible, a hacer posible el torneo. Entonces, como por ejemplo, va a los Tana Jales, que nos ayuda todos los años, y el Eulogio, que está también desde el primer año prácticamente, joyería y tal, que todos los años nos trata bien, y nos gustaría destacar un poquito a un colaborador que este año ha sido su primera vez, y queremos que se lleve un pequeño buen sabor de boca de esta, nuestra sexta edición. Entonces, si hay algún representante de Doñana 1998, que se acerque por aquí, por favor. Uno, dos, uno, dos. Un aplauso para ellos, que gracias a personas como ellos, nosotros podemos seguir, hace entrega Rocío de regalitos. Muchas gracias. Y ahora hay una persona que también colabora con nosotros, ya lleva tiempo, y como no es nuestro cocinero, Eugenio, por favor. A ver si puede soltar la paella un momentito, Eugenio, y acercarte por aquí. Hace la entrega Carolina, del detallito. Muchas gracias por todo, Eugenio. Nuestro cocinero en los torneos. Me habéis dado el premio antes de probarla. Bueno, entonces no hemos dicho nada, guárdalo, guárdalo, Carolina. Gracias, Eugenio. Sí, ahora hablamos. Bueno, agradecer también a estos tres árbitros nuevos en este torneo, esperamos que repitan el año que viene. ¿Qué más? Si os parece ya procedemos a la entrega del trofeo, ¿vale? Entonces, en octava posición, se lleva el octavo trofeo, la asociación Kirilli Metodi. Hace entrega del trofeo, Iván. Venga, hace marcha ahí. En séptima posición, el equipo Newty. Hace entrega Carolina, del trofeo. Ahora, en sexta posición, hace entrega del trofeo Rocío, nuestra alcaldesa, al equipo Academia Real, en sexto puesto. Aplauso para ellos. Gracias. En quinta posición, el equipo de Almonte Balompié, hace entrega, Iván. Anda ya. Participación de última hora, un esfuerzo enorme de los chavales, gracias. 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 En cuarta posición, un equipo invitado este año, de lejos, Asnuzzi, enhorabuena. Hace entrega del trofeo, Carolina. Es el pedazo de capitán, gracias. Gracias. En tercera posición, para que vayamos mejor en la iluminadura de las perezas, hace entrega de la tercera posición, nuestro amigo Juan de la Asociación Agnuzzi, al equipo de Blas Infante. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos, una foto bonita. Sí, señor. ¿Te han quitado el móvil? Sí, señor. En segunda posición, hace entrega, Iván, al segundo clasificado, Unión Latinoamericana. Nuestro amigo, Johnny. Y en primera posición, hace entrega de nuestro trofeo, Rocío, nuestra alcaldesa. Al equipo de Rumanía-Almonte. Enhorabuena. Enhorabuena. Bien. Bueno, y queda un trofeo en la mesa, como podéis ver, es el que más protagonismo le damos. Hace entrega de él, Rocío. Y es al equipo mejor, más deportivo, al equipo que queremos que todos sean iguales, que convivamos, que juguemos y que disfrutemos y que no haya las menos faltas posibles. Y se lo lleva este año el equipo de Academia Real. Gracias. Bueno, y gracias, parece. Vamos a ver que ha recogido el trofeo. Vamos a probar la paella de Eugenio. Nos echamos una fotito antes, una fotito de grupo. Gracias. 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 Gracias.